Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El excandidato alcalde del municipio Cabecera de Puerto Plata y miembro del comité central del partido de la liberación dominicana PRD Javier Clark renunció de las filas de esa organización política en la que militó por más de 30 años en una carta dirigida al presidente del PRD, expresidente Danilo Medina y al secretario general de esa organización, Charlie Mariotti, él también es diputado de esta provincia atlántica explicó que con gran pesar y una profunda reflexión tomó la decisión de renunciar del partido morado. Gracias amigos por ser esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.